Bueno, anotar, apuntar simplemente que junto con el misterio y el palmeral, la dama de Elche forma parte del conjunto de elementos identitarios de la ciudad de Elche. Su retorno ha sido reclamado históricamente y muy en especial a partir del centenario de su hallazgo. La dama es una pieza de importancia fundamental para toda la cultura ibérica y hay que recordar que los restos arqueológicos de Elche conforman un enclave de importantes yacimientos arqueológicos de todas las épocas y en diversas partes de la ciudad. Por todo ello, a este grupo confederal le importa y le atañe el regreso de la dama a su lugar de origen enmarcado dentro de esos yacimientos arqueológicos y de ese enclave arqueológico. Consideramos que es importante. No se puede mirar hacia la dama como una pieza suelta que viene y que va. La dama ha ido y ha vuelto desafortunadamente, pero la dama debe volver a su lugar de origen porque forma parte de un enclave arqueológico. Forma parte de un enclave que es fundamental para entender la cultura ibérica y dentro de ese marco es donde consideramos que es imprescindible el retorno de la dama. En cualquier caso, a este grupo confederal le interesa todo el territorio, todos los yacimientos arqueológicos, todos los restos que se encuentran y que encontramos alrededor de la ciudad de Elche. Por tanto, estamos muy preocupados no solo por lo que nos compete en este momento la dama, sino por todo el patrimonio arqueológico municipal. En estos momentos hay un mercado, el mercado central de Elche, que tiene un indudable valor arquitectónico, según los informes del arquitecto jefe del Servicio de Patrimonio de la Consellería de Cultura en Alicante, que pide su inclusión dentro del catálogo de edificios protegidos. Está situado en el corazón de la Villa Murada, la antigua medina árabe de Iles, y se halla actualmente en peligro, dado que el ayuntamiento de Elche tiene previsto venderlo a una empresa privada para que construya en su lugar y en el subsuelo de las plazas y las calles colindantes, toda la antigua Villa Murada, como les decía, 3.000 metros cuadrados, son de suelo público, situado junto a la Casa Consisterial. Está previsto que se construya un centro comercial privado con un aparcamiento de 300 plazas. Consideramos que esto es un despropósito. Queremos velar por todo el patrimonio de la ciudad, por todo el yacimiento que el enclave ilicitano supone. Junto a ese mercado se han encontrado recientemente unos baños árabes en la Plaza de la Fruita, y nos preocupa muchísimo que todo ese enclave sea protegido. También nos preocupa que una ciudad como Elche no tenga un arquitecto municipal y un equipo encargado de todo el patrimonio que posee. Por todo ello, creemos que nuestras enmiendas son muy pertinentes y consideramos que pueden ayudar a que la ciudad tenga un equipo, un programa adecuado para, como decimos, la conveniente investigación científica del contexto estratigráfico de la ciudad en donde se produjo el hallazgo de la dama de Elche a fin de ampliar el conocimiento de los conjuntos de necrópolis de la Edad de Hierro en el entorno geográfico del descubrimiento. Por eso, consideramos que establecer una subsede del Museo Nacional de Arqueología en Elche es una decisión fundamental. No desposeemos en ningún caso al patrimonio del Museo Nacional y devolvemos a Elche una pieza que forma parte de su contexto arqueológico y que se entenderá mucho mejor dentro de ese yacimiento para entender todo lo que envuelve ese enclave. En cualquier caso, consideramos también que es imprescindible que los elementos técnicos que rodeen al regreso de la dama estén absolutamente claros. Se producen en el entorno del museo donde tendría que albergar a la dama unas disparadas de mascletáes que creemos que hay que mover de ese lugar para verdaderamente proteger todos los restos arqueológicos que hay en ese enclave. Muchas gracias a la Presidencia por este turno. Gracias. Molta amable.